Donar órganos En la República Argentina lo tenemos como el día de la donación de órganos y queríamos charlar con usted porque recién me contaba fuera de Jámara que es integrante del Cudaio, que lo hace a Donore y que de aquí hasta el norte no hay más instituciones que estén trabajando en esto. No, o sea, para acá, para el lado del norte, el único referente soy yo en este momento y bueno, cualquiera que se quiera sumar y que me quiera dar una mano, esto es un trabajo de hormiga, es el día a día y bueno, ahora estamos en contacto con la gente de Fundación Ansias que estamos ahí trabajando en conjunto, así que lo estamos haciendo. Hoy es un día muy importante para toda la Argentina y para mí muy importante y nada, quería invitarlos, hoy voy a estar a las 16 horas frente a la anónima también haciendo lo mismo que hago siempre, promoviendo la donación de órganos tengo las planillas, o sea, las actas de manifestación de voluntad toda aquella persona que quiera acercarse, que decida donar sus órganos podemos completar la planilla, esta planilla después se carga en la base de datos del CUDAIO y CUDAIO las carga en el INCUCAI. Nosotros conocemos la historia, pero quizás haya gente que está mirando esta división de noticias preguntarte por qué estás involucrada en el CUDAIO, en esta campaña, en la importancia de la donación de órganos. porque hace dos años falleció mi hermana Alejandra, Alejandra tenía leucemia, esperaba su tercer trasplante de médula ósea, lamentablemente no pudo seguir, Alejandra estaba muy deteriorada, entonces quedó ahí en la espera de esa médula que llegara. El primer trasplante, la donante fui yo, y el segundo fue un chico de Alemania porque acá en toda la Argentina no se pudo encontrar un donante que sea compatible así que la médula llegó desde Alemania, Alejandra hizo un rechazo a la médula y así que otra vez se la volvió a poner en lista de espera por tercera vez pero lamentablemente no llegó. Desde allí, conjuntamente con ella, ustedes se presentaron a la feria del libro para empezar a hablar de esto y para empezar a difundir y para hacer ese trabajo de hormiga. Claro, anoche casualmente miraba una foto y me acordaba, es muy difícil para mí. Yo te entiendo que es. Es muy difícil, es muy reciente, Alejandra hace dos años que falleció y mi papá lamentablemente hace un año. Bueno, yo a lo que vengo es esto, no quiero robarles mucho tiempo. No, no es robar tiempo, pero yo creo que también es muy valiente de tu parte que a pesar de todo esto sigas en la lucha, digamos, y que quieras ayudar al prójimo, que quieras ayudar a la persona que quizás el día de mañana necesite un tramplante, digamos. Claro, yo lo que quiero decir que donar órganos salva vidas, salva muchas vidas y hay otra cosa que podemos hacer estando en vida, que es donar médula. O sea, la médula es sangre, no hay otra cosa, es sangre. O sea, uno puede estar donando tranquilamente en vida, no es necesario morir. Cualquier persona puede ser donante de órganos, solo puede donar aquella persona que fallece, que muere en un hospital, en una sala de cuidados intensivos, porque desde esa manera es la única manera de poder mantener los órganos para después la ablación y luego el trasplante. Eso, yo quiero que tomen conciencia de lo importante que es. Y bueno, nada, cualquiera que tenga dudas. Yo sé que hay muchos mitos acerca de todo esto y hay gente que obviamente que no podés hablar porque es no, pero esas cosas se respetan, eso no hay problema. Nada, invitarlos a que se sumen como donante. Hoy a las 4 de la tarde, frente a la anónima, voy a estar un rato, hoy que es mi día franco, voy a aprovechar. Y después vamos a terminar todo esto con una charla el día 21 de junio en el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples de AMSAFE, a las 9 horas. Todo aquel que tenga dudas, que quiera ir, que quiera acercarse, que solo quiera escuchar, está invitado. Yo hoy voy a proponer mirar un video porque las campañas a nivel nacional e internacional son fuertes para que entre todos tomemos conciencia de la importancia que tiene esto. Sabemos que son momentos muy difíciles cuando una persona pierde la vida, pero también saber que allí hay una oportunidad para ayudar al otro que quizás lo necesita. Esta es una publicidad que yo la he visto en varias oportunidades y la verdad que realmente emociona mucho. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla. Realmente esta promoción es magnífica Y tenemos otro que vamos a ver en un momento nada más por este día de la donación de órganos Recién me contabas cómo nace el día El día 30 de mayo surgió después de haber nacido O sea, pasó lo siguiente Una señora fue trasplantada hepáticamente Y al poquito tiempo fue mamá Entonces por eso se designó ese día de la donación de órganos Para que vean lo importante que es donar los órganos Gracias a ese órgano que llegó La señora pudo vivir y después a su vez dar vida Que fue con el nacimiento de su hijo Por eso es el 30 de mayo Recién me decías una cosa que creo que también es real Y que nos pasa en distintas situaciones de la vida cada uno Tenés que pasar por un momento, tenés que vivir este tipo de situaciones Para tratar de entender o sentir lo que uno siente Claro Por ahí uno Escucha mucha gente hablar con tanta aliviandad Pero yo solo digo que aquella persona que está en ese momento Es la que realmente sabe lo difícil que es Esperar, suplicar, rezar, implorar para que aparezca un órgano Solo aquella persona que ha estado en ese momento sabe lo que es Pero también quiero decir que no es necesario tener que llegar a ese momento Para poder tomar conciencia Que hay cosas que podemos hacer antes de que llegue eso Ojalá nunca nadie necesite Porque es una situación muy dolorosa Pero bueno, por eso digo que es importante Que se manifiesten como donantes Si tienen alguna duda que lean, que pregunten Como es, yo sé que hay muchos mitos Alrededor de todo esto Pero lo importante es llevarse buena información Es nada más que eso Tenés para completar para aquellos que quieren ser donantes Consulto Aquel que va a renovar el carnet, quiero decir, de conducir Coloca, le preguntan si uno quiere ser donante o no Estamos en un momento trabajando con la gente de acá De la parte de tránsito de la municipalidad Creo que se había dejado de preguntar por un tema Un tema de planillas que estaban mal completas Pero no pasa nada Pueden, sí, sí Yo le digo porque he renovado el carnet y te preguntan Te preguntan, sí O sea que ya con eso ya es valedero, le pregunto Yo creería que sí Hace un tiempo te preguntaban también Pero eso no tenía validez Como el carnet nacional ahora Claro, para sacarse Para aquel que tenga dudas puede entrar en la página de Sintra Sintra En internet Y busca Y puede poner su nombre, su apellido, su DNI Y ahí uno puede ver si están cargados los datos y todo Bien Y usted tiene planillas para rellenar Para completar, sí Para completar Digo yo porque aquellos que hemos renovado el carnet Y los que han manifestado su voluntad de ser donantes Ya con eso alcanzo tienen que rellenar la planilla Lo importante sería que completen la planilla Eso sería lo más importante Pero bueno Después todo el resto suma Bueno, a partir de la hora 16 Vas a estar Sí, un rato Frente a la plaza Frente a la anónima En la plaza Frente a la anónima Allí concientizando y buscando voluntad Sí, otra vez Bien Estuvieron trabajando en la caminata Y en la maratón de la ciudad de San Justo Sí Yo las vi que estaban trabajando Y bueno ¿Cuál ha sido la aceptación? No Bien Contentos La verdad que no esperábamos completar tantas actas La verdad que fueron muchas Estuvimos ahí con Holguita Con Erika Basita Bueno, Cristian Es el que nos da una mano en todo Mucha gente Este Muchos, muchos Muchos voluntarios Gente que me escribía por Facebook Que querían sumarse a esto Así que muy contentos Y la verdad que contentos Porque la verdad que Estamos pasando unos momentos muy críticos Y que hayan Cosas así tan lindas Acá en la ciudad Me pone bien Me pone contento Donde podamos participar todos Exactamente Está bueno ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres mencionar algo más? Yo sé que recién nos charlábamos Es duro estar acá al frente Tratar de no quebrarse Porque uno pasa por situaciones muy complicadas Y seguir adelante por Para la gente Que en el futuro Puede llegar a necesitarlo Y yo lo único que quiero Es que Que entiendan Que Que el acto de donar Es un acto De amor Uno de los más puros Nobles Es una Es Es un acto de amor Puro Es voluntario Es altruista Es A uno le llena el alma Saber Donante En realidad esto es muy importante Pero ser donante En varios aspectos Donante de tiempo Para que me prestes un oído Donante de ropa De comida El acto de donar Es muy importante Eso nada más Aquel que quiera Contactarme Por facebook Es un poco conocida Este Aguirre Lourdes Me puede contactar Me puede pedir las actas Yo se las acerco Y bueno El que quiera sumarse también Para estar conmigo No tengo ningún drama Encantada Y bueno Agradecerte La verdad que Joaquín Yo te aprecio mucho Estuviste siempre Cuando Estábamos con Ale Recaudando dinero Para poder Solventarnos en Buenos Aires Para poder Sos una gran persona Agradecerte Sinceramente No porque estemos ahora En el aire Pero Sos una buena gente Hoy en la mañana Tener que escuchar una radio Obviamente que no voy a nombrar A quien Son muy pocas radios Las que hay en San Justo Y todas muy escuchadas No me pareció gracioso El tema de De que tengan que Leer al aire Un mensaje En donde decía No A la donación de órganos Me parece una Me parece un acto Muy mezquino Muy mezquino Solo le digo Que Dios lo acompañe A esas personas Que hablaron así Que lo acompañe Que tengan salud El resto de sus vidas Y que nunca tengan Que pasar en un momento Un momento tan difícil Como este O como No como este Como el que nosotros pasamos Nada más Yo te agradezco La presencia La verdad que Lo único que intentamos hacer Es acompañarlo Es imposible Que nosotros Nos podamos poner En el lugar de ustedes Porque no hemos Pasado por estos momentos Que por un lado Dejan la tristeza Pero la alegría de verte Hablar con ustedes Formosa Formosa tiene otra sede Cada provincia Tiene una sede Gracias por venir A compartir con nosotros No, por favor Para seguir Concientizando Acerca de la donación De órganos Con Lourdes Aguirre A quien le agradecemos Su presencia en el mediodía Vamos a irnos Con este video Que tenemos Después le pegamos la pausa Y ya regresamos Con más información Para el mediodía Música Música I've been roaming around Always looking down At all I see Painted faces Fill the places I can't reach You know that I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you And all you know And how you speak Countless lovers Undercover On the street You know that I could use somebody 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 Gracias.